Más Te quiero y juraría que a tu lado puedo ir por más Que no existe el destino y que soy yo la que puede cambiar Voy en modo amar Voy en modo amar Y si te sumas somos más Va Ahora que te encuentro en el camino no pienso parar La puerta que no se abre en este mundo si aprendes a amar Sobre que confiar Solos nunca más Suma tu voz y escucharán Voy en modo que la lluvia no nos mojará Fue el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas Y cambiamos a modo amar Voy en modo que la lluvia no nos mojará Vamos al fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas Voy en modo que la lluvia no nos mojará Vamos a buscar sonrisas